Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Tecnalia. Mi nombre es Silvia Cosín y soy la directora del área de negocio de Tecnalabacua, de la división de Lab Services de Tecnalia. Así como también soy la gerente de Tecnalabacua IE, que es una agrupación de interés económico formada por Tecnalia y por Labacua. En este webinar, lo que queremos, que será realizado por mi compañero Andoni, lo que queremos es proporcionaros información y explicaciones sobre las exigencias medioambientales que son de aplicación a aquellas instalaciones que no son IPPC, es decir, que no disponen de autorización ambiental integrada. Que si bien este decreto, el 278, lleva en vigencia desde el 2011, lo que hemos estado viendo es que todavía hay muchas nuevas instalaciones que se tienen que ir adecuando y que algunas que ya están adecuadas, pues pueden tener dudas. Entonces intentaremos explicar y ayudar a que entendáis lo que supone la aplicación de este decreto. Para ello, mi compañero Andoni procederá a explicar el contenido y los requerimientos que se exigen. Y Andoni, que es responsable técnico de ensayo y lleva 17 años en este mundo. Indicaros también que a través del chat que encontraréis a la derecha, podéis lanzar las preguntas que os vayan surgiendo y al final de la presentación, pues las lanzaremos para que Andoni nos las vaya respondiendo. Así es que, pues bueno, sin más dilación, dejo a mi compañero Andoni que vaya comenzando con la presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Como os ha dicho Silvia, soy Andoni Barra, el responsable técnico del Laboratorio de Control Ambiental de Tecnal Abacua. Bueno, os voy a dar unas pinceladas generales sobre el decreto 278 de 2011. Ya vemos que, veremos que hay un montón de información y trataremos, bueno, de dar una pincelada general para que tengáis una idea de los requisitos que tenéis que cumplir, tanto instalaciones sometidas a autorización como a notificación APCA. Aquí tenéis un breve índice. Aquí tenéis un breve índice con los puntos que vamos a tratar hoy. Veremos primero unas ideas generales de a qué ideas, a qué actividades afecta el decreto 278 de 2011. Luego nos vamos a meter con las instalaciones sometidas a autorización APCA, que veremos que, bueno, hay dos trámites en función de la potencia de contaminación que puede tener la empresa. Pueden ser autorizaciones APCA, que serían aquellas instalaciones con un mayor potencial de contaminación, o instalaciones sometidas a notificación APCA, que serían aquellas instalaciones cuyos focos tienen un menor potencial de contaminación a la atmósfera. Mi idea es luego meternos con la famosa herramienta IKS, que supongo que la mayoría de vosotros ya la conocéis, y ver un poquito los campos que tenemos que rellenar para el sector de aire, para tramitar todo lo que es el tema de autorizaciones APCA. Y, por último, hay unos casos prácticos, que, bueno, más que casos prácticos, son casuísticas que se pueden dar a la hora de ver si vuestra instalación está sometida a un régimen o a otro, o incluso si no está sometida a ninguno de estos regímenes. Entonces, un poco la historia de todo el tema de la legalización de focos de emisión a la atmósfera empezó en el año 1972, con la ley 38. Esta ley era una ley muy genérica, entonces se publicó en el año 75 el decreto 833, que básicamente lo que hacía era catalogar los focos en A, B y C, y imponía valores límite de emisión en función de las actividades. Desde el año 75 hasta hoy en día siguen en vigor parte de estos valores límite y en 2007, con la idea de modificar estos valores límite, se publicó la ley 34 en la que se catalogaban otra vez los focos de emisión y se publicó también el Real Decreto 100-2011 en el que se catalogan nuevamente los focos de emisión en A, B y C. ¿Cómo está la situación hoy en día? Pues bueno, la ley 38 del 72 ya está derogada por la ley 34-2007 y el decreto 833 del 75 todavía sigue en vigor para los focos, las actividades que están catalogadas como C. Bueno, ya veremos que en el tema de valores límite, en función de si tus actividades están catalogadas como A, B o C para una misma instalación puede haber distintos valores límite, lo cual es un poco injusto. El decreto 278 solo aplica a instalaciones en el País Vasco y lo que hace es acotar un poco los criterios generales que están definidos en el Real Decreto 100-2011. Y luego aquí abajo os he puesto también un Real Decreto que salió en 2017 que aplica a instalaciones de combustión pequeñas y medianas, ¿vale? Entonces, pese a que es posterior a la publicación del decreto 278 el Gobierno Vasco en las instalaciones que están legalizando sus focos tanto sean autorizaciones APA como notificaciones lo que está es metiendo una coletilla indicando si tu instalación le aplica al Real Decreto 1042 y si te vas a adaptar a él, ¿vale? El ámbito de aplicación del Real Decreto 278 Bueno, pues aplica a aquellas instalaciones donde se desarrollen actividades APCA reguladas en el anexo 1 del Real Decreto 100 y el Real Decreto 1042 Os he marcado en rojo las actividades porque lo que se catalogan en este Real Decreto son actividades, ¿vale? No son focos de emisión. Entonces, puede darse el caso que una instalación, por ejemplo, no tenga focos de emisión pero sus actividades sí que estén recogidas en este Real Decreto 100 y entonces sí que le afectaría y tendría que presentar la documentación correspondiente en Gobierno Vasco. Entonces, en función de la catalogación, las actividades se pueden catalogar en actividades AIB, que son aquellas que tienen mayor potencial de contaminación y en actividades C, que son aquellas cuyas actividades, el potencial de contaminación es menor. Para los focos AIB, el trámite administrativo es el que se denomina autorización APCA y para las actividades catalogadas como C, el trámite administrativo es la notificación APCA. Ya veremos que son bastante comunes, pero bueno, tienen la notificación, es un trámite más simplificado que en el caso de autorización, ¿vale? Conceptos generales, las obligaciones que tienen las instalaciones para cumplir con los requisitos del Real Decreto 278-2011. Sería disponer de la autorización APCA o realizar la notificación APCA en función de cómo estén clasificadas las actividades. Tener operativos las disposiciones relativas al control y dispersión de emisiones. Cumplir con los valores límite de emisión, que luego veremos qué implica este cumplimiento. Realizar controles según se establezca en la autorización APCA o en la normativa aplicable. Os he puesto normativa aplicable porque en las instalaciones sometidas a notificación no, el gobierno vasco no nos manda un documento en el que nos indica una periodicidad ni los parámetros que tenemos que controlar ni demás. Entonces nos tenemos que ir a lo que se recoge en el decreto 833 del año 75. Tendremos que también notificar las superaciones de valores límite de emisión en el caso de existir y corregirlas y mantener un registro actualizado de emisiones. Estos son los antiguos libros de registro que se tenían antes en formato papel que ahora normalmente se pueden seguir teniendo en formato papel pero en nuevas instalaciones lo que se está haciendo ya es en registro en formato digital. Esto simplemente es para que veáis el decreto se publicó en el año 2011. Los plazos de adaptación que daban ya veis que son en función de la legislación que te aplique. Pero bueno, son 2013, 2014 y el más próximo es 2015. O sea que en teoría todas las instalaciones deberían estar adaptadas a este decreto. A día de hoy, bueno, muchísimas instalaciones, nuevas instalaciones, instalaciones existentes todavía no están adaptadas a este real decreto. Entonces, bueno, por eso nos ha parecido una buena idea organizar este webinar. Lo que hemos comentado antes, el cumplimiento de valores límite. En instalaciones sometidas a autorización, lo que se ha tenido en cuenta para la imposición de estos valores límite serían las mejores técnicas disponibles, que esto viene de documentos a nivel Europa, de los BREEF. Las características técnicas, implantación geográfica y condiciones locales del medioambiente. Pues en aquellas instalaciones que están ubicadas en áreas geográficas con mayor potencial de contaminar el medioambiente, pues se suelen poner valores límite de emisión más restrictivos. La naturaleza de las emisiones y potencial traslado de un medio a otro, pues por ejemplo, si están cerca de algún medio natural, como puede ser un río y demás. Los valores límite de emisión de la normativa en vigor en la fecha de la autorización. Esta hace referencia a que los BREEFs se suelen revisar periódicamente y, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las partículas sólidas, pues en la mayoría de autorizaciones solían tener antiguamente un valor límite de 20 miligramos metro cúbico normal y con la publicación de nuevos BREFs se está empezando a bajar este límite a 5 miligramos. Los valores límite de emisión se cumplen, y aquí os he diferenciado si son medidas individuales o si son medidas en continua, con equipos que miden en continua en Ximenea. Las mediciones individuales cumplirían los valores límite de emisión si cada resultado de la medición individual, restando el intervalo de confianza, no supera los valores límite de emisión. Luego vamos a ver una tabla donde hay un caso práctico. Y en el caso de mediciones en continuo, cumplirían los valores límite de emisión si el 95% de los valores medios horarios validados no superan los valores límite de emisión y ninguna media horaria validada superan más de 1,5 veces el valor límite de emisión. Esto que os comento de los intervalos de confianza, bueno, son unos porcentajes que os he puesto aquí para que lo sepáis. Estos son los intervalos de confianza que están publicados, que no están publicados para todos los contaminantes existentes. Pero bueno, en el 278 están publicados para estos contaminantes. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, veis una medida, por ejemplo, de ácido clorhídrico y de ácido florhídrico. Y veis que hay una, en la concentración en emisión, tenemos tres columnas, A, B y C. En la columna A tendríamos el dato bruto que habremos obtenido nosotros en la medida en Ximenea. La columna B, en este caso, es una instalación que el valor límite lo tiene a una corrección de oxígeno determinada. Entonces, sería el dato de la columna A aplicándole la corrección de oxígeno. Y en la columna C sería el dato restándole ya el intervalo de confianza, que son los intervalos de confianza que hemos comentado aquí. Por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, vemos que es un 40%. Entonces, al valor límite le tendremos que restar, en la columna C sería el valor de la columna B, restándole el 40% del valor límite, o sea, el 40% de 20. Que serían los 8 miligramos. Vale, entonces, para el cumplimiento de valores límite se tiene en cuenta el valor de la columna C. Para el caso de medidores en continuo, pues lo que os he comentado antes también. Tenemos tres columnas. En la primera columna tendríamos el dato bruto que sacaría el analizador en chimenea. En la segunda columna, el que pone CAL sería el calibrado, que sería el dato bruto aplicándole una ecuación de calibración que se hace cuando se instala el equipo. Y el dato de la última columna sería el dato de la columna B, restándole los intervalos de confianza que hemos comentado anteriormente. Vale, nos metemos ya con instalaciones sometidas a autorización APCA. Bueno, acordaros, autorización APCA son aquellas actividades que están catalogadas como A y B dentro del Real Decreto 100-2011 o del Real Decreto 1042-2017, que es el que aplica a pequeñas y medianas instalaciones de combustión. También aplica a aquellas actividades de un mismo tipo cuando la suma de sus potencias, producción, consumo y solventes o consumo y solventes, las conviertan en actividades a OV. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos, según el Real Decreto 100, las plantas de combustión con una potencia que está comprendida entre los 2,5 megavatios y los 50, estarían catalogadas como B. Entonces, si tenemos una instalación de 4 megavatios, la actividad estaría catalogada como B y estaría sometida a autorización. Si veis, si en vez de una instalación tendríamos dos instalaciones de 2 megavatios cada uno, sus focos de forma individual estarían catalogados como C. Pero, como se desarrollan bellas actividades de un mismo tipo y la suma de sus potencias supera los 2,5 megavatios, esta instalación, a pesar de tener sus focos C, estaría sometida al régimen de autorización. Al igual que la instalación de la izquierda, que tendría una actividad de 4 megavatios. ¿A quién más aplica la autorización APCA? Pues son actividades que tienen en el Real Decreto 100 una nota al pie que indican que a criterio de autoridad competente se podrá subir la catalogación de dicha actividad. Y esto suele aplicar a instalaciones en las que la proximidad a núcleos urbanos, espacios naturales protegidos o la emisión de determinadas sustancias peligrosas supongan mayor riesgo de generar daños o molestias. Yo el consejo que os doy es que si tengáis duda, mandéis una consulta previa al servicio de aire. Si veis que cuando vais a preparar la memoria para legalizar una instalación, la actividad de ese foco tiene una nota al pie, que suele ser un 2 o un 5, hagáis la consulta antes de ver si vais a estar sometidos al régimen de autorización o notificación. Mandéis un mail a ese correo electrónico que pone ahí y hagáis la consulta. Aquí os he puesto un enlace que luego si tenemos tiempo lo veremos sobre las guías que ha publicado el Gobierno Vasco para cómo hay que cumplimentar la memoria para solicitar la autorización APCA. Y os he puesto aquí un diagrama sobre los trámites que hay que realizar en función de si somos instalación, los trámites que realiza la Viceconsejería de Medio Ambiente y los trámites que realiza la ECA, que ECA es la entidad colaboradora de la administración. Entonces, la empresa lo que tiene que hacer, lo primero es, bien a través de la propia empresa o bien a través de consultoras, sería elaborar la memoria por la que se va a solicitar la autorización APCA. En el enlace de arriba viene una guía que está bastante bien y bastante bien explicada sobre las tablas que hay que rellenar y cómo hay que rellenarlas. Esta documentación se presenta vía IKS a la Viceconsejería Medio Ambiente. Se revisa la documentación y si la dan por buena, sigue el trámite y la Consejería emite la autorización APCA. Desde que se presenta la documentación hasta que se emite la autorización APCA, el Gobierno Vasco dispone de un plazo máximo de seis meses. En el caso de que la documentación que se presenta no es correcta, se mandará vía IKS por qué no es correcta y habrá que modificar la autorización hasta que la den por buena. Una vez que la instalación dispone ya de la autorización APCA, tiene que contratar con una ECA. Para hacer el informe ECA inicial que se llama. Ese informe ECA inicial se compone de dos partes. Una que es una visita a planta para ver que todos los condicionados que se indican en la autorización APCA se cumplen. Y una vez que se demuestre que eso se cumple, se harían las medidas reglamentarias en chimenea. Con toda esa documentación se genera un informe ECA inicial en el que se indica si se cumple con los requisitos que vienen en la autorización APCA o no. Si se cumple, se entrega el informe vía IKS y se termina el trámite. Si no se cumple, habría que implantar medidas correctoras. Habría que volver a hacer la visita a planta en el caso de que se haya detectado alguna no conformidad de los condicionados medioambientales o repetir alguna medida en el caso de que la no conformidad sea en algún valor límite de algún foco de emisión. En las autorizaciones APCA, ¿qué es lo que suele venir recogido? Pues suelen venir los valores límite de emisión para cada foco de los contaminantes que hay que medir en cada foco de emisión. Suelen venir las normas de referencia con las que hay que hacer los controles reglamentarios, obligaciones de las personas titulares, sistemas de tratamiento y control. O sea, viene una tablita con el nombre de los focos y el sistema de tratamiento que en la visita que se hace se comprueba que funcionan correctamente. La metodología de medición, que es lo que hemos comentado, la norma de referencia que hay que medir. La frecuencia de medición, cada cuenta hay que medir. Que normalmente los focos A se suelen medir anualmente y los focos B cada tres años. Procedimientos para evaluar las mediciones. Al final no suelen remitir ya directamente a lo recogido en el decreto 278. Entonces, el cumplimiento de valores límites, lo que hemos visto en las tablas anteriores. Mediciones relativas a condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales. Por ejemplo, si hay paradas de mantenimiento y demás. No en todas las autorizaciones, pero en algunas autorizaciones sí que suele venir qué hay que comprobar en esas paradas, por ejemplo. Lo mismo para la puesta en marcha, si hay algún problema de funcionamiento, que hay que hacer una notificación vía ICS a gobierno vasco y demás. Y el plazo por el que se otorga la autorización. Normalmente las autorizaciones, si no hay modificaciones en la instalación, se otorgan por un plazo máximo de ocho años. Y se renuevan por otros ocho años. Normalmente son renovaciones automáticas. Como hemos visto antes, había instalaciones que podían estar sometidas a autorización APCA, que serían las que tienen actividades A o B o instalaciones sometidas a notificación, que son aquellas que tienen focos, actividades catalogadas como C. Aquí os traigo el mismo diagrama de los pasos que habría que seguir para cumplir con los trámites con el servicio de gobierno vasco. Entonces, también os he puesto un enlace a la guía con las tablas que hay que cumplimentar para presentar la memoria de notificación APCA. Los pasos a seguir, aquí difieren un poco porque el gobierno vasco no nos va a mandar ni una tabla con valores límite, ni los parámetros que hay que medir. Nos va a remitir directamente al 833. Entonces, habría que rellenar la documentación para elaborar la memoria APCA. Una vez que está la memoria APCA, la instalación se pondría en contacto con una ECA y la ECA sería la encargada de revisar esa memoria, dar conformidad a la memoria, hacer las medidas ECA iniciales y con todo eso generar el informe ECA inicial. Y luego, vía IKS, lo que se haría sería subir toda la documentación a la vez, tanto la memoria APCA como el informe ECA inicial. Autorizaciones APCA. ¿Cuáles son los pasos que habría que hacer para realizar el trámite? Pues, complementaríamos la documentación del anexo 1 del decreto 7.8, que es la misma documentación que viene en los enlaces que os he puesto anteriormente, que son las guías que ha publicado el gobierno vasco. Deberíamos disponer de una tarjeta ISEMPE porque todos los trámites con la administración ahora se van a hacer vía IKS. La instalación debería cumplimentar dentro de IKS las bolsas de actividades APCA, de FOCOS y el programa de vigilancia ambiental en IKS. Estas bolsas, simplemente lo que se hacen es pasar a formato digital, lo que hemos dicho en la memoria por la que solicitamos la autorización APCA. O sea, sería meter la catalogación según el red decreto 100 de nuestras actividades APCA, meter el listado de focos que tenemos. Y en el PVA lo que se mete es los parámetros que tenemos que medir en cada foco y la periodicidad en la que, bueno, la norma de referencia con la que vamos a medir y la periodicidad con la que se va a medir en cada instalación. Esto se presenta vía IKS y ya lo hemos comentado antes. Entonces, el gobierno masco tiene un plazo máximo de seis meses para mandar la autorización APCA. Si la validez son ocho años y si no hay modificaciones, se reúnen automáticamente por otros ocho años. ¿Qué pasa cuando hay modificaciones en una instalación? Pues según el decreto 278, las modificaciones pueden ser sustanciales según el artículo 19 del decreto o no sustanciales según el artículo 20. ¿Qué se considera modificación sustancial? Pues son aquellas que la emisión máxica de partículas sólidas, óxidos de nitrógeno, CO2 o CO2, es mayor de un 25% de la inicial. A no ser que ese aumento suponga menos de una tonelada de partículas, menos de 15 toneladas de año de NeuX, de 20 de CO2 o de un kilogramo hora de CO2. También se considera modificación sustancial, aquella emisión máxica que aún siendo menos del 25% suponga un aumento de más de 10 toneladas de partículas. Bueno, ahí lo tenéis. Y aquellos equipos de combustión cuya potencia se incrementa en más de 12,5 megavatios. ¿Y qué se considera modificación no sustancial? Pues la eliminación de focos o actividades APCA, incluir nuevos focos o actividades, algún cambio en catalogación de focos, cambio en régimen de funcionamiento de focos, por ejemplo, focos que pasan de ser no sistemáticos a ser sistemáticos, o cambio en materias primas que modifiquen cuando también tendrás a controlar, o alguna modificación en un sistema de apuración. Por ejemplo, una instalación que no tuviese sistema de apuración y que ahora pasas a tenerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer en casos de modificaciones sustanciales o no sustanciales? Si se considera una modificación sustancial, habría que hacer una nueva memoria idéntica a la que teníamos, a la inicial que hemos hecho, pero incluyendo esta modificación e iniciar el trámite nuevamente desde cero en IKS. Y otra vez nos tienen que mandar una nueva autorización APCA. Esta modificación en teoría no podría llevarse a cabo hasta que no dispongamos de la nueva autorización APCA por parte del Gobierno Vasco. Si en el caso de que la modificación sea no sustancial, habría que realizar una comunicación vía IKS junto con la memoria Gobierno Vasco. En este caso, la Consejería de Medio Ambiente la modifica y tiene tres meses máximos de plazo. Dentro de las modificaciones no sustanciales, en el caso de nuevos focos, en el cambio de la catalogación de algún foco a más contaminante o cambios de focos no sistemáticos a sistemáticos, no se pueden realizar las modificaciones hasta no disponer de esa modificación de APCA. En instalaciones sujetas a notificación APCA, los pasos a seguir, pues bueno, cumplimentar la documentación del anexo, disponer la tarjeta ISEMP para operar dentro de IKS, igual que en el caso de actividad de rellenar la bolsa de actividades APCA de focos y de PVA, aquí no habría que esperar a disponer de autorización porque el Gobierno Vasco no la va a emitir. Entonces, habría que contactar con una ECA. La ECA sería la encargada de revisar la memoria y realizar los controles ECA iniciales. Y la propia ECA sería la que cumplimentaría en IKS la bolsa de control de emisiones, que simplemente en la bolsa de control de emisiones lo que se hace es, se reflejan los focos en los que se ha medido y los valores límite de emisión, o sea, los valores obtenidos y si cumplen o no cumplen con los valores límite de emisión. La instalación se encargaría de presentar toda la documentación. Subiría la memoria junto con el informe ECA inicial. Al igual que en el caso de autorizaciones, las modificaciones pueden ser sustanciales o no sustanciales. Si es una modificación sustancial, tendría que presentar una nueva memoria de notificación APCA. Si es la modificación no sustancial, al igual que en el caso de autorizaciones, en el caso de nuevos focos, focos con catalogación más contaminante o cambios de focos no sistemáticos a sistemáticos, habría que presentar un nuevo informe ECA inicial. Aquí os traigo ya algunos casos prácticos. Son distintas casuísticas de instalaciones para que tengáis una idea de si estarían sujetas a notificación o autorización. Entonces, por ejemplo, una instalación con una actividad de soldadura y de granallado de piezas de acero. Bueno, entonces tendrían las actividades de soldadura, de granallado y, bueno, aparte tiene una caldera de 400 kilovatios para agua caliente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues catalogar las actividades según el Real Decreto 100. Vale, entonces vemos que la actividad de soldadura, esa catalogación viene en el anexo del Real Decreto. Y aparte de la catalogación, que son los ocho números en el propio Real Decreto, ya te viene si la actividad es A, B, C o incluso actividad de rayita, que es lo que vemos en la caldera. Entonces, esta instalación vemos que tiene dos focos, el de soldadura y el de granallado, que son C. Entonces, al tener actividades C, estarían sujetos al resumen de notificación de APRO. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Elaborar la memoria de notificación, contactar con una ECA, que sería la encargada de revisar esa memoria. Si hubiese algo que corregir, la ECA con la instalación estaría en contacto para subsanarlo. Y una vez que esté corregido, se harían las medidas reglamentarias y se elaboraría el informe C inicial. ¿Vale? Se presentaría toda la documentación en IKS y si está todo conforme, habría que repetir las medidas cada cinco años. Otro caso práctico, por ejemplo, una instalación que tiene cuatro calderas de agua caliente sanitaria de 800 kilovatios cada una. Pues en este caso, si catalogamos las actividades según el Real Decreto 100, vemos que las calderas tendrían actividad de rayita. Esa actividad de rayita sería que la instalación en sí no tendría que hacer controles reglamentarios porque solo tienen que hacer medidas las actividades que están catalogadas como A, B o C. ¿Qué es lo que pasa? Que ya lo hemos visto al principio de la presentación, que como son las cuatro actividades similares, aplica la regla de la suma. Entonces, si sumamos la potencia de las cuatro, superamos los 2,5 megavatios, entonces la actividad como tal estaría catalogada como C. Entonces, la instalación estaría sujeta a notificación apta. Claro, aquí ¿qué pasa? Que las calderas de forma individual, ninguna está catalogada como C. Entonces, hay que hacer controles reglamentarios, no hay que hacer. Pues el criterio que tiene el Gobierno Vasco es medir en la caldera de mayor potencia y asimilarla a un foco C. Entonces, tendríamos que medir en la caldera, en este caso si son las cuatro calderas. Lo que suelen recomendar es cada cinco años medir en una de ellas. Otro caso práctico, una instalación que tiene un decapado químico con clorhídrico y dispone de dos focos de emisión. Catalogamos las actividades según el Real Decreto 100 y son actividades B. Os he puesto aquí, bueno, según el Real Decreto 1 que viene de la antigua ley IPPC, si el tamaño de las cubas es de más de 30 metros cúbicos, según el anexo 1 del Real Decreto, el trámite administrativo que tendría estaría fuera de APCA y tendría que ir vía IPPC. Si el tamaño de las cubas de decapado serían de menos de 30 metros cúbicos, le aplicaría el decreto 278. Entonces, sería una actividad catalogada como B, estaría sujeta a autorización APCA. Los trámites, pues elaborar la memoria de autorización se presenta vía IKS. Habría que esperar a que el Gobierno Vasco mande la autorización APCA, que dispone de seis meses máximo. Y una vez que la instalación dispone de la autorización, se realizaría la visita planta, que vamos a ver ahora qué se revisa en esas visitas. Y una vez que se da por buena, se ve que se cumple con los condicionados que vienen en la autorización, se harían las medidas de emisión, con todo eso se genera el informe ICA inicial y se suben los resultados junto con el informe ICA inicial a IKS. Lo que os he comentado, en la visita que ha iniciado la planta, ¿qué es lo que se verifica? Bueno, luego os he puesto unas tablas para que veáis lo que se verifica, aunque no todos los condicionados que vienen afectan a todas las instalaciones. Básicamente, se verifica que se cumplen los condicionados que se establecen en la autorización APCA. Vamos a ver que hay algunos condicionados que son generales a todas las instalaciones, pero luego hay otros que son específicos a una instalación en concreto. Si detectamos un incumplimiento documental cuando se hace esta visita, se ponen en conocimiento de la propia instalación para que tome las medidas correctoras necesarias para su cumplimiento. Aquí tenéis lo que se revisa en las visitas a planta. Bueno, que los focos estén bien catalogados, que todas las actividades que se identifican durante la visita estén recogidas en la autorización de APCA, que los sistemas de depuración que se indican en la autorización APCA sean los que realmente hay en planta y que funcionen correctamente. En el caso de que haya en la autorización APCA se establezca algún sistema de bypass, pues que funcione correctamente. Si hace falta que la instalación tenga medidores en continuo, comprobar que están funcionando correctamente. Lo mismo para medidores de calidad de aire, cabinas de emisión. Tener operativos en el momento del inicio total o parcial de la actividad, elementos necesarios por el cumplimiento de las disposiciones relativas al control y dispersión de las emisiones. Que había realizado los controles de emisiones cuando se ha correspondido. Aunque esto va a ser un informe ECA inicial, en teoría desde el antiguo decreto del 75 deberíais de tener controles realizados. Vale. Si hubiese alguna desviación, lo que hemos comentado antes. Antes de hacer las medidas reglamentarias en chimenea, lo que se va a hacer es subsanar eso para luego incluir esa documentación en el informe ECA inicial junto con el cumplimiento de las medidas. Entonces, en los informes ECA iniciales se da un doble cumplimiento en la instalación. Por un lado, se da conformidad al cumplimiento documental de todos los requisitos que vienen en la autorización de APCA y, por otro lado, se da un cumplimiento a los valores límite de emisión que os han impuesto en la autorización de APCA. Si se cumplen los dos supuestos, se da cumplimiento a la instalación en general. Y ese es el informe ECA inicial que se tramita vía EKS en Gobierno Vasco. Este informe ECA inicial, en principio, se hace una única vez. Si no hay una modificación en la instalación, que sea una modificación sustancial, se hace un informe ECA inicial una única vez. Luego, los periódicos ya son informes ECA periódicos y ya esta revisión documental no se hace. Solo se hacen las medidas en emisión y se comprueba que se cumple con los valores límite. Vale. Otro caso práctico serían, por ejemplo, una instalación con un decapado químico que no dispone de focos de emisión. Entonces, la actividad de decapado está catalogada como B. Al no disponer de focos de emisión, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer medidas en chimenea, no se pueden hacer. ¿Hay que realizar algún trámite con el servicio de aire? No. ¿Cómo se realiza el informe ECA inicial? Pues bueno, entonces se realiza un informe ECA inicial en el que tenemos que cumplir con los condicionados de la autorización de APCA. Entonces, es un poco a criterio del gobierno vasco, pero puede ser simplemente una revisión documental y que no haya que hacer ni siquiera emisiones difusas, ni ningún control adicional y se presenta ese informe ECA inicial y ya se cierra el trámite y no hay que volver a hacer nada en la instalación. También nos pueden mandar a hacer un control de emisiones difusas o algún control interno en planta. Entonces, tendremos que cumplir con lo que nos digan en esa autorización. Otro caso práctico. Si tenemos una instalación con actividades catalogadas, todas como rayita. Y si catalogamos, si hacemos la suma de actividades, nos da por ejemplo que todas ellas hacen que la actividad siga siendo rayita. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Hay que hacer algún trámite? ¿No hay que hacer algún trámite? Pues bueno, el criterio de gobierno vasco es que no tenemos que presentar ni siquiera la memoria de notificación, porque la instalación estaría exenta de aplicación del decreto 278. Y esto sería todo. Ahora creo que hay un turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda. Y bueno, de todas formas, ahí os dejo mi correo electrónico por si tenéis cualquier duda que os surja a posteriori. Me mandáis un correo y en la medida de lo posible, si os la puedo contestar, os la contesto. Vale, gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, indicaros simplemente que esta webinar la subiremos al canal de YouTube de Tecnalia y os enviaremos a todos los que os habéis inscrito un correo indicándoos la dirección en la que podéis acceder a ella y podéis volverla a visualizar o descargárosla. Y bueno, tenemos una serie de preguntas que voy a proceder a publicar para que Andoni pueda responderlas. Una de ellas es que nos indican que qué contaminantes se tienen que controlar en una instalación sujeta a notificación. Vale. A ver, en la página web del Gobierno Vasco hay una guía para instalaciones sujetas a notificación por el tipo de actividad. El Gobierno Vasco lo que recomienda son actividades muy generales. Por ejemplo, habla de combustión, pintado, granallado. Y ahí sí que establece los contaminantes que hay que medir. También en la misma página lo que viene a decir es que en el caso de instalaciones que no se puedan asemejar a las indicadas en esa guía se mande un correo directamente al Gobierno Vasco y se haga la consulta. Del tema de contaminantes y demás también os quería comentar que hay bastantes quejas porque, por ejemplo, una instalación de granallado de una instalación sometida a autorización porque tenga, por ejemplo, una actividad que esté catalogada como B y aparte tenga un granallado, posiblemente a ese granallado le pongan un valor límite de partículas de 20 miligramos metro cúbico normal. Sin embargo, una instalación que esté sujeta a notificación y tenga el mismo foco de granallado, ese foco de granallado va a tener el valor límite del decreto 833 del 75, que va a ser 150 miligramos. Entonces, puede haber mismas actividades que en función de si está sujeta a autorización o a notificación tengan valores límite totalmente distintos. En su día sé que se quería modificar el antiguo decreto 833 del 75 para actualizar los valores límite de emisión, pero de momento el tema está bastante parado. Muchas gracias, Andoni. Tenemos otra pregunta que es ¿qué ocurre si tengo una no conformidad en la verificación documental? Que no puedo solventar y que tengo una no conformidad. Normalmente, en instalaciones sujetas a autorización, se hace una visita previa a realizar los controles en las mediciones en chimenea. Entonces, si ahí se detecta una no conformidad, lo que se hace es hablar con la instalación para que trate de corregirla. Si no se puede corregir, el consejo es que lo hable directamente con el gobierno vasco y les ponga las razones por las que no se puede cumplir, porque si no, en el informe inicial, una vez que se… cuando lo hagamos nosotros, va a aparecer esa no conformidad y va a tener que presentar las medidas correctoras de la misma manera. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta más, que es ¿qué ocurre si tengo una no conformidad en las medidas reglamentarias? Vale. Si hay una no conformidad en algún parámetro, lo que hay que hacer es notificar esa no conformidad lo antes posible. La instalación tendría que notificar la no conformidad vía IKS y directamente, una vez que notifique esa no conformidad, se le abrirá una ventana en IKS en la que va a tener que presentar un plan de acciones para corregir esa no conformidad y presentar un nuevo informe ECA donde cumpla con los valores límite para ese foco de emisión. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, que es una empresa que presentó la notificación APCA en el 2015, en papel sin subir la IKS porque todavía no estaba la posibilidad. Entonces, claro, ni se crearon las bolsas de focos ni nada. Y bueno, ahora han realizado las medidas de seguimiento, las medidas reglamentarias, pero la ECA no tiene disponibles las bolsas para subir las medidas periódicas. ¿Deben crear ellos esas bolsas sin subir la memoria inicial o cómo tienen que proceder? En principio, la carga de bolsas y demás es responsable de la empresa. O sea que en teoría tendrían que cargar ellos toda la documentación, tanto las bolsas de focos, el PVA. O sea, tendrían que también cargar los resultados del informe ECA inicial porque ahora se tramita ya todo vía IKS. Sé que hasta hace poco, en instalaciones ya existentes, el Gobierno Vasco se iba a encargar de actualizar esa documentación. O sea que igual, antes de subirlo, que comprueben que no lo ha hecho ya el Gobierno Vasco. Y si no lo ha hecho, lo tendría que hacer la responsabilidad de la instalación. Vale, pues no veo más preguntas, así es que vamos a dar por finalizada la webinar. Muchas gracias a todos por su atención y un saludo. Vale, pues no veo más preguntas, así es que vamos a dar por finalizada la webinar. Muchas gracias a todos por su atención y un saludo. Gracias. 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 Gracias.